El Ampeo Pero está espectacular el Ampeo Mira, no se sabe con el Ampeo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira Oye, mira, mira Oye, mira, mira Mira, mira Es como que se la es la cámara ay sólo un poquito no se ve ni nada ve pero mírame a mi yo quiero que me deshacen una pierna sólo mírame en la pierna mírame la de atrás parezco de ahí y no me la de atrás parezco la mujer del suyo y el dedo el dedo gordo no 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 no